Pero bueno, escuchen esta historia que les va a encantar y ya quisiera a mí que me pase ahora que me voy a casar porque una pareja asegura que donde... Yo me voy a casar. Ya te casaste. Ah, bueno, pero me voy a casar a casar, o sea, hacer un pachangón. Como J-Lo, tres bodas. Exacto, igualita a mi prima J-Lo. Entonces, estaba en esta pareja en el hotel donde se iban a casar y adivina qué. ¿Qué? Estaba ahí Keanu Reeves. Y emocionados al verlo, hasta lo invitaron a la boda y lo más cool es que el actor sí fue a la fiesta. ¡Ay, no! Fue como el padrino de la pareja y ellos compartieron estas fotos asegurando que además de ser un gran actor, es un hombre humilde y buenísima onda. Así que qué envidia Mega Cinco aquí a Neuris. Ahora sí, si era el doble y uno invitándolo a la boda. Yo tengo un amigo mío que invitó a Ringo Starr y el señor decía que era Ringo Starr y lo tuvieron en un super party y lo invitaron a todo y al final no era Ringo Starr. ¡Ay, es él! Imagínate, era Ringo Straya. Es lo único que yo le hubiera pedido a ver que se subiera el pelo en una colita. Mirka, no le puedes pedir a tus invitados que se vistan o se peinan de alguna manera. Y que se bañara también. ¡Qué pantalones! ¡Ay, no! ¡Gigi! Esa señora, o sea, ¿sabes? No es una chavita, no es una muchacha así como nosotros. Cinco, cinco para ti. Sí, para mí un cinco también. Me encantó que todos los amigos de la boda le preguntaban, ¡ay, es amigo tuyo desde la secundaria! Y ellos, ¡ay, sí, claro! Me encanta, me encanta. ¡Qué cool por ellos! Me encantó que todos los amigos de la boda le preguntaban, ¡Ay, sí, sí, sí! Este es el señor de la boda le dice